Cuando yo te diga, salame, salame, pera, pera, dale Dale, te dije, coño Boludo, pero no se ve nada Tirá la botella No, pero boludo, pero más o menos le tenés que pegar Pero boludo Dale, dale, dale Pero tirá la botella Tirá la botella Dale, ya la tiro Dale, dale, dale Dale, que ya la tiro Dale, que no cae nada Dale, que no cae nada, es un gay, ese ventilador Dale, tirálo, boludo Tirá la botella Yo te dije ¡Gana, perbelada! ¡Gana, perbelada! Se llega a abrir la botella